Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema, quien les habla a su servidor 11. En esta ocasión estaré tratando el tema de los designios astrales. Ya nos estaremos metiendo de lleno en las casas zodiacales. Voy a iniciar el mismo con el maravilloso signo de Aries. Antes de empezar, quiero comentarles un par de cosas. Fíjense que la semana pasada aperturé dos canales nuevos. Uno se llama Ejad Kavala y el otro se llama Audiolibros Ejad. Fíjense que en el primer canal, que es Ejad Kavala, vamos a estudiar esta maravillosa disciplina con un orden. O sea, vamos a hacer las cosas de una manera ordenada, como evidentemente requiere el estudio de la misma. Y vamos a tener más nexo con lo que es la parte física. Dentro de la Kavala hay muchas prácticas en un orden físico. Yo normalmente no suelo tener ningún tipo de asociación aquí en La Caída del Sistema, porque refiero más lo que es la parte de la conciencia. Espiritualmente es la parte más importante. Pero ya la parte física es como la manifestación de lo espiritual. Pero aún así también nos trae bendición. Nos trae bendición a nuestra vida. Entonces, esa es la finalidad de ese canal. El segundo canal, hermanos, es Audiolibros Ejad. Ya yo aquí monté un piloto sobre el libro apócrifo de sabiduría del rey Salomón. Bueno, utilizo la palabra piloto, dando a entender que es como una prueba, pues porque todavía me estoy puliendo dentro del asunto de la narración. Pues les confieso que esto va más allá de lo que yo tenía en mente. Y estoy mejorando muchos aspectos técnicos, sobre todo a nivel del audio. Para mí este es el proyecto más importante, porque espiritualmente tiene mucho peso. Yo se los mencioné en lo que era el regreso, pues, con los nuevos proyectos dentro de la caída del sistema. Vamos a iniciar con el tema. Este tema está buenísimo. Yo tengo un grado de admiración por Aries. Bueno, en realidad lo tengo por todos los signos, porque estudiarlo de la forma como lo vamos a hacer aquí nos ayuda a comprender mucho, pues. Básicamente aquí lo que vamos a intentar entender es el ticún que nosotros tenemos arraigado en nuestra casa zodiacal. Porque recordemos que las casas zodiacales tienen un orden y esto representa una evolución o una involución para el alma, conforme a las transiciones de la misma, conforme a las encarnaciones. Si estamos actualmente en un signo, hermano, es porque en otra vida estuvimos en otro. Eso va a determinar si nosotros pudimos ascender nuestra alma. Y nos va a ayudar a comprender el plano también de nuestra familia, porque no todo es relativo nada más a la evolución que tú tengas a nivel personal. También está tu familia, porque en esencia refiere una misma genética, una misma línea. Entonces, fíjense, los signos zodiacales se dividen en cuatro grupos. Estos cuatro grupos representan cuatro elementos que están presentes en el orden creacional. Los mismos son el elemento fuego, el elemento agua, tenemos aire y por último tenemos el elemento tierra. Esto tiene una representación a nivel de mundos en eso que conocemos como dimensiones energéticas. Estos mundos, hermano, son cuatro mundos, obviamente, como te los mencioné anteriormente, y representan a estos elementos. Hebreamente se estudia de esta manera. Como están viendo aquí en pantalla, fíjense, los signos del elemento fuego pertenecen a un mundo llamado Atsilú. Este mundo del fuego representa la emanación. Fíjense que los elementos del signo agua pertenecen a un mundo llamado Vría. Es la representación de la creación. Por eso estos signos de agua tienen la capacidad de crear de una manera muy fácil. Aquí vamos a empezar a entender por qué tenemos tantas virtudes con nuestra casa zodiacal y por qué somos como somos. Fíjense que los signos del elemento aire pertenecen al mundo de llenaridad. Este es el mundo de la formación. Estos son signos que tienen que ver mucho con la disciplina y son bastante estrictos en esa parte. Los signos del elemento tierra están en el mundo de Asía. Es el mundo de la acción. De los cuatro mundos podemos decir que es el plano más bajo porque evidentemente representa que al Nefesh, al planeta Tierra. Por eso son signos terrenales. Cuando digo el mundo más bajo, no se esté haciendo una mentalidad de que su signo es más elevado. Bueno, nada de eso. Aquí no es como nosotros lo pensamos en Malhut. Aquí todo siempre va a referir es un Enhad. Entonces, vean que el signo Aries, este maravilloso signo. Hoy tenemos una doble tanda con este signo porque vamos a estar hablando también del país Brasil conforme a la anatomía del mundo en base a la de un ser humano. Entonces Brasil también es signo Aries. Este maravilloso signo. Vean, este signo representa, está dentro de lo que es el elemento fuego porque el fuego representa, digamos, el orden primordial a nivel de la creación. Por eso el signo Aries inicia lo que es la rueda zodiacal. Digamos, es el que le da inicio a todos los signos. Es el primero. ¿Por qué? Porque el fuego, digamos, que representa el pensamiento, la idea primordial. Entonces los tres signos que se encuentran dentro del elemento fuego tienen que ver mucho con lo que es la parte de la energía que existe a nivel del pensamiento. Yo les hablé que el Keter es la representación de Kedenechama, de lo que es esa parte elevada. La representa la vida. Entonces, yo en muchas ocasiones les he hablado de lo que es el Bereshí, la creación, el Génesis. Y recuérdense que en esencia toca es una idea primordial, un primer pensamiento que era conocido como Adán. Bueno, ese primer pensamiento es la representación del signo Aries. Te lo pongo más fácil. Imagínate cuando tú, imagínate que tú tienes un proyecto. Creo que sería el planteamiento correcto. Imagínate que tú tienes un proyecto y lo quieres ejecutar. Primero, lo que antecede al proyecto en físico es que la idea y conforme a la energía que tú le vas a meter a la idea, vas a ver eso reflejado físicamente. Si tú no le imprimes la energía correcta, el pensamiento correcto, vas a tener un proyecto un poco deficiente. Entonces, ahora traslada esto que te estoy diciendo a nivel creacional. O sea, todo lo que tenemos creado y está representado en este signo. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque aquí empiezas a entender por qué esta casa zodiacal tiene tanta energía. Las personas que son de signo Aries tienen demasiada energía, pero es mucha. ¿Por qué? Porque, hermano, es la primera emoción que surge a nivel de la creación. Vuelvo y repito. Yo tengo amigos de signo Aries. En temas anteriores te hablé de que este signo no se cansa. Este signo no le importa si duerme mucho o duerme poco, pero en esencia él tiene que estar en ese constante movimiento. O sea, en el qué hacer. Entonces, vámonos a la parte de la influencia a nivel de las dimensiones. Él tiene una influencia directa dada por el planeta Martes. Esto es muy positivo, pero a la vez también tiene una parte negativa. ¿Qué tenemos de forma positiva? Que este planeta representa ¿qué? la fuerza, representa el vigor y a su vez representa la guerra. Entonces, ya imagínense, la idea primordial está apoyada por una emanación energética que le imprime fuerza. Por eso, vuelvo y repito, estas personas trabajan, trabajan, trabajan. Y, hermano, como que no se cansan. De verdad, incluso una persona me escribe en la introducción a lo que era la parte de la astrología y los vecinos astrales me decían Oye, hermano, qué tremendo, yo soy signo aries y tengo tres trabajos y, efectivamente, yo nunca me canso. Pero también vamos a ver la parte negativa porque recordemos que hay dos polaridades. Tenemos la luna nueva y tenemos la luna llena. Esto representa parte negativa y, perdón, parte positiva y parte negativa dentro del signo. Así como un signo tiene muchas virtudes, también tiene muchas desventajas. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Si lo estamos viendo desde un plano tercera persona para saber con quién estamos tratando y si tú estás en esta casa para que tú también puedas comprender cuáles son estas virtudes y cuáles son estos defectos. Vámonos a esta parte que ya es la parte que nos mete en nexo con lo que es la Kabbalah, ya con lo que es la parte hebrea. Esto me gusta muchísimo. Fíjense que este signo lo crea la letra HEI. Es esta maravillosa letra que tienen aquí en pantalla. Yo les he hablado en muchas ocasiones de la letra HEI y la mayoría de las ocasiones le he hecho la representación del pacto. Hablé mucho de ella en lo que era la modificación genética del destino porque efectivamente la letra HEI tiene una representación muy importante a nivel de la Kejilá porque ellas son dos piernas femeninas. Entonces, vamos a ponértelo más fácil para que puedas comprender. Esas piernas femeninas, cuando yo digo que representan a la Kejilá o a la iglesia, es que la materialización de ese pensamiento iba a ser lo que en un futuro eras tú y yo a nivel de Israel o a nivel de Adán porque es la idea primordial que está antecediendo a lo que era la materialización de todas las cosas. Entonces, por otra parte, la letra HEI también significa pacto. Esto era la parte básica que yo les había hablado en ese tema. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que existe de parte de nuestro Creador hacia nosotros que le fue dado a quién? Al patriarca Abraham. Entonces, la palabra pacto o trato en hebreo se dice que tú vas. Es como un documento que tú firmas, donde tú entras en un convenio con otra persona. En este caso, es la representación de ese pacto que tenemos nosotros con nuestro Creador. Quiero que tengas muy en cuenta esto que te voy a decir porque esta letra la hicieron reinar sobre la palabra y ella tiene una representación también sobre el aliento. Entonces, esto es magnífico. Recordemos que la representación de la Kejilá también tiene un nexo con una letra hebrea llamada Sain que es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla. Ella representa a la mujer virtuosa. Justamente tiene la representación de la palabra pero como en un orden físico. Y digamos que la esencia que conserva esta letra a nivel del Dabar está influenciada por la letra hei. No sé si estoy muy profundo en lo que les estoy hablando. Pero tranquilo, si no comprendes lo que te estoy diciendo se está sembrando la semilla en tu consciente. Esto va a florecer tarde o temprano. Cuando yo digo que le hicieron reinar sobre la palabra es que en esencia todo ese fuego, todo lo que te conecta con los mundos superiores está dado por esta letra. Por eso una de las representaciones más importantes es la del aliento. ¿Por qué? Por lo siguiente. La idea primordial conecta primero con los mundos superiores. En este caso estamos hablando del Keter. ¿Cuál es el Merkabat que iba a materializar toda esa idea primordial a nivel de creación? Lo que conocemos como palabra. Que es la representación de este Nefesh que nosotros tenemos aquí llamado Planeta Tierra. Entonces imagínate que Aries es el vehículo de los mundos superiores aquí a este Malhut que se materializó. Por eso el libro de Juan nos habla de que en el principio era que el verbo, yo les estuve hablando mucho de eso en lo que era el poder de las palabras. Entonces el signo Aries es como una canalización de lo espiritual a lo físico. Vean algo muy importante que tiene este maravilloso signo que la letra que lo crea, hermanos, rige a nivel del cuerpo el pies derecho como lo están viendo aquí en la gráfica. ¿Ustedes no han oído ese dicho? Te levantaste con el pies izquierdo. Yo creo que eso es como eso es como algo común pues a nivel de la sociedad. En algún momento, hermanos, yo les voy a hablar de estos dichos porque los tenemos más no sabemos los orígenes y son 100% dichos cabalísticos. Y esto viene de generación en generación. Hay uno que a mí me gusta mucho que es al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si más no me equivoco, creo que es así. Esto habla del patriarca Abraham. Y bueno, cuando estudiemos esto vamos a empezar a entender eso. Es súper, súper importante. Y es bien bonito este tema. Entonces, ¿por qué la letra G le asignan el pie derecho? Obviamente porque el pie derecho es la representación del movimiento. Bueno, los pies en este caso son la representación del movimiento. Para que tengas más claro las cosas, te lo explico así. Fíjate que las manos son la representación de las obras a nivel espiritual. Y los pies, evidentemente, son la representación del progreso o del avance. ¿Por qué a Aries la letra G le asignó el pie derecho? Porque efectivamente es el pie que inicia el movimiento a nivel del cuerpo. Entonces, vuelvo y te repito, es el pensamiento materializado aquí en el Nefesh. Es el signo que genera que el progreso. Por eso estas almas son siempre tan vigorosas, son muy frescas. Difícilmente tú ves a un Aries con asuntos de depresión. O sea, fácilmente supera este tipo de obstáculos a niveles emocionales. Porque efectivamente él también representa ¿qué? La emoción. Porque acuérdate que el pensamiento primordial ¿qué? Era la idea, era esa emoción que se iba a imprimir, ese sentimiento que se iba a materializar aquí en Malhut. O que iba a materializar Malhut, perdón. Entonces, bueno, como te dije anteriormente, la representación del pie derecho es el movimiento. El pie es que inicia el movimiento. Entonces, si tú eres de signo Aries, tienes que aprovechar todas estas virtudes. Este signo tiene algo muy particular a nivel de la economía. El signo Aries es un signo extremadamente próspero. Usted que me está escuchando y es signo Aries, tu masal, tu casa, indica mucha prosperidad para tu vida. ¿Por qué las personas de signo Aries son tan prósperas? Porque evidentemente el pensamiento primordial refiere todo y cada una de la energía que se necesitaba para materializar este plano inferior. Aries siempre va a contar con recursos de todo tipo para emprender sus proyectos y siempre se le van a dar. ¿Por qué? Porque ya en esencia este signo tiene implícito todo lo que te mencioné anteriormente. Si tú tienes una idea para un proyecto, tú necesitas ¿qué? Presupuesto. Bueno, entonces imagínate que Aries le fue otorgado todo ese presupuesto. Aries viene siendo, hermano, como el administrador de toda la energía que venía de esos mundos superiores para materializar este plano. O sea, Aries es como el ingeniero al que le entregaron todo el dinero para construir. Si tú eres de signo Aries, hermano, y tú no tienes dinero es porque hay unas áreas en tu vida que tienes que arreglar porque el dinero tiene mucho poder. Pronto voy a pasar un tema acerca de este asunto con el dinero. entonces aquí tendrías que hacer unas pequeñas correcciones pero de por sí eres un signo próspero. Vámonos ahora a la parte negativa. Así como este signo, hermano, tiene mucho vigor a nivel del emprendimiento cuando está desequilibrado. Cuando digo desequilibrado me estoy refiriendo a que puede estar militando más a la izquierda que a la derecha. O sea, estás un poco desenfocado. Cuando es así las ideas suelen cortarse. Entonces este signo se queda en puro proyecto. Si tú eres un signo Aries y tú siempre intentas iniciar un proyecto y no lo terminas es porque estás desequilibrado. No estás teniendo un equilibrio a nivel de tus dos almas. Ten en cuenta eso. Entonces estas personas se ponen como ustedes recuerdan el chavo del ocho cuando se ponía sí puedo, sí puedo. Las personas que vienen el chavo del ocho así exactamente se ponen las personas de signo Aries cuando no tienen ese equilibrio a nivel de su ser. Yo creo que esa es una de las partes negativas más importantes. Por otra parte este es un signo que tiene mucho vigor a nivel sexual. ¿Por qué tiene tanto vigor a nivel sexual? Porque evidentemente él es el pensamiento que antecede la creación. Entonces este es un signo que tiene mucho poder en esa área. Ahora cuando la persona está desenfocada o está desequilibrada esto pasa a ser una lujuria incontrolable. Entonces el signo Aries es un signo muy carnal en ese aspecto vuelvo y repito cuando la persona está desequilibrada. Es como que le cuesta controlar todo lo referente al asunto sexual. O sea una persona bastante impulsiva en esa parte como que no tiene la capacidad de frenarse frente a una tentación en lo que es la parte sexual. Tocando un poquito con lo que te mencioné anteriormente que son personas que dejan los proyectos a mitad cuando están vuelvo y repito desequilibrados también fácilmente dejan de importarle las cosas. Por ejemplo una persona signo Aries en el amor cuando está desequilibrada es así o sea el día que dejó de gustarle su pareja simplemente se marcha sin dar tantas explicaciones o puede poner de repente sus explicaciones sus cartas sobre la mesa pero en esencia no tiene ese apego que tendrían otro tipo otros signos como por ejemplo un piscis o un cáncer que entran como en esos despechos a nivel amoroso. El signo Aries no no sufre ese tipo de cosas pues cuando siente desamor simplemente lo manifiesta listo se busca otra persona y ya suele romper muchos corazones en ese en ese sentido. Vamos a hablar aquí un poquito a nivel de las dimensiones fíjense que este signo contacta o está canalizado entre dos dimensiones las cuales son Keter que refiere el trono porque evidentemente es la idea primordial y una dimensión llamada Hokma que es la dimensión de la sabiduría. En medio de estas dos dimensiones se encuentra posicionada la letra Aleph recuérdense que la letra Aleph crea que el sistema respiratorio y es efectivamente por eso que la letra que crea este masal también representa el aliento porque es la vida. Entonces la dimensión más me atrevo a decir que las dos dimensiones que tienen bastante rango a nivel espiritual son estas dos. Este es un signo que conecta mucho con lo espiritual. Sin embargo esto cuando refiero la virtud de una persona o sea cuando esté equilibrada pero cuando vemos la parte negativa es un signo que es muy incrédulo también a pesar de que se encuentre ubicado entre estas dos dimensiones que son las más elevadas o las más altas que tenemos. Por otra parte señores tenemos que el arquetipo que representa este signo es Yehudá o Judá es el líder dentro de los doce hermanos o las doce tribus de Israel recuerdan aquellos doce hijos del patriarca Jacob entonces tiene como que un nexo directo con lo que viene siendo Mesías también porque recordemos que Judá es la representación de esa tribu de la que no se iba a apartar el cetro y la corona de la que iba a descender aquel famoso Mesías en el tiempo bueno evidentemente tenemos el mes de Nizán hebreamente hablando le corresponde el número 5 que es el que le pertenece a esta maravillosa letra llamada Hey o es la letra H aquí dentro del alfabeto que tenemos occidentalmente vámonos ahora a la parte esta parte quiero que le presten muchísima atención vámonos ahora al Tikún qué representa este signo a nivel de los Tikunes miren la corrección que tiene el signo Aries en este Mahud o en esta transición de su vida es el servicio o sea estas personas van a darle corrección a su alma mediante el servicio al prójimo si no me estás entendiendo te lo pongo más fácil tú tienes una capacidad dada por el vigor ya te mencioné eso anteriormente tú tienes que canalizar toda esa fuerza para servir a los demás porque esto es lo que va a hacer ascender tu alma a otros niveles a un mayor grado de conciencia ahora porque el servicio muchos me dirán bueno 11 11 pero que tiene que ver el servicio con mi signo tiene que ver mucho porque la idea primordial ese famoso ser Adán ese primer pensamiento tenía que materializarse por medio del servicio en este Mahud que era lo que venía a hacer Adán a este plano tan bajo llamado planeta tierra poner por obra la servidumbre porque él tenía que superar eso que se conoce como ego y el ego se supera poniéndose al servicio del prójimo sin ningún interés a cambio entonces vuelvo y te repito el poder que tiene este masal sobre la palabra la palabra es el verbo el verbo iba a materializar este Nefesh este planeta tierra o tu vasija también podríamos decirlo entonces prácticamente estamos hablando de un grado de corrección que viene a ejecutarse por medio de la acción en el Nefesh entonces el signo Aria está equipado por eso tiene tanta fuerza por eso tiene tanto poder y es precisamente por el servicio que él tiene que ejecutar en este mundo un alma nueva que entra por primera veja a este mundo lo hace por el signo Aries ahora quiero que tengas en cuenta algo los procesos de encarnación aquí en este Malhut representan una evolución o una involución que quiere decir esto que una persona que está en signo Aria no necesariamente es un alma nueva puede ser un alma vieja pero que por falta de corrección alticum de su signo regresa a Aries nuevamente a ejecutar servicio te lo voy a poner más fácil ¿qué fui yo en otra vida si yo soy un alma que ya tiene mucho tiempo transicionando en este mundo y de repente estoy en signo Aries la respuesta es la siguiente tú vienes de ser signo Libra una persona que está en signo Libra y no le ha dado corrección a su ticum conforme a su casa zodiacal retrocede a Aries y quiero que se entienda la palabra retroceso no como una involución así de carácter negativo no obviamente te están pasando nuevamente este signo para que aprendas a saldar cosas que tienen un nexo directo con la casa donde tú estuviste y no lo hiciste si no me estás entendiendo vamos a ponerte un panorama más fácil